Vamos a empezar así de verdad El Joey ha abierto la veda De quedarse sin hijos haciendo parkour Y vamos a luchar por superar el reto Y no quedarme sin hijos Ha arrozado, ha arrozado Este ya me ha dado mal rollo Muy buenas chavales ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video Video diario Joey, ¿qué te pasa? Te veo seco Joey, ¿tú sabes que si saco la cámara Cuando venimos a MRV, ¿por qué será? No lo he pensado, he pensado que No pensé nada Bueno, me habéis todo el día con la cámara igualmente Pero aquí venimos muchas veces Eso es que hay algo nuevo Eso es que hay cositas nuevas de leer Hay cosas nuevas que ya están a la venta Y un producto me han enviado una muestra Es un producto que tengo que confirmar si me gusta Es decir, me lo han mandado Y si me gusta lanzo el pedido Así que daremos nuestra opinión Pero también la gente que vea este video Dirá que es un producto que quieren que se saca a la venta Que no les gusta ¿Qué te pasa? Ay, que me he hecho muchas gracias Y no quiero seguir riéndome de que hayas hecho el lanzo Si, estás casi llorando, tío Mira ese ojo derecho, abrá el ojo ¿Estás pa' llorar? No sé, es que no me quiero reír más de eso Porque es una gilipollez Vamos a enseñarlo Vente, Joey, vente, 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 vente Vente, vente, vente A ver si encuentras qué es lo nuevo Busca, busca, busca Esto no, esto ya estaba de antes Esto es lo nuevo No, esto es un envío Bendecido Bendito, bendito ¿Lo has visto? Mochilas nuevas de colegio Uy, qué bonito es el rosa, tío Uy, que se le muerdo Espérate que yo tampoco lo había visto en persona, eh Eh, eh, eh Pues recoges toda la tuya Tío, la rosa es preciosa, eh Es precirosa Encima hay aquí varios colores más De hecho, cuando veáis este vídeo Hay muchos más colores a la venta Pero es que ahora mismo ¿Qué es esto, loco? ¡Loco, loco! ¡Rojo infierno! ¿Qué es un pedazo de rojo? ¡Madre mía! Se ve bien, se ve bien Pero que mirad, por ejemplo, las naranjas Mirad qué naranjas O mirad qué azul ¡Triple azul! Luego están las clásicas Con el este dorado Con la cogelada Con el este rojo Cogelada Y la rosita Pues chavales, si queréis conseguir Una de estas mochilas nuevas de colegio Ya están disponibles Ya estáis viendo en pantalla Todas las mochilas nuevas que hay Porque faltan por llegar Muchos más colores Que llegan mañana Pero bueno, cuando se sube este vídeo La estaréis viendo Mira, son estas, estas Mira, mira, mira Todas ya disponibles, Joey ¿Son mías? A ver, todas, la verdad que no Pero te doy la opción De que elijas una y te la lleves Elige tu favorita Evidentemente ¡Infierno! Estoy barajando ¿Esa es tu mochila? Pues la verdad es que es la que me iba a quedar Porque encima voy de azul justo Que a triple azul, tío Es que es preciosa, eh Preciosa, preciosa Como ya sabéis, chavales Enlace en la descripción Para conseguir estas pedazos de mochila Ya va, Joey a robar cosas, ¿no? ¿Qué estás cogiendo? Mira, robando el tío Pero bueno, ¿qué velocidad es esta? ¡Uh! Ah, ya me estás cogiendo pantalones De los nuevos grises Que van a juego con todo Esto no sabía que existía Hasta que lo he cogido y ya era mío Mira que chiquitito, Joey ¿Qué es esto? Ahora lo ves ¿Qué es esto? ¿Qué puede ser esto tan pequeñito? Me da mucha curiosidad El posible nuevo Nuevo producto del ER Van a ser Calcetín Calcetín corto Con el logo recto Bonito, básico, tal Logo circular Con dos líneas rectas Pero es que ha llegado el calcetín LR Fantasía ¿Qué es esto de aquí? ¡Qué guapo! Esto es una completa colada O sea, esto es fantástico El Fantasía Aquí tenemos los tres posibles modelos de calcetines Tanto cortos como largos Este es un producto Que yo quería sacar a la venta Pero tengo mis dudas Porque jamás en mi vida he vendido calcetines Pregunta seria Y que de vosotros depende Quiero que me digáis por comentarios Si queréis que saque calcetines de LR Y que me ayudéis diciendo ¿Qué talla de pie tenéis? Porque claro, yo no sé vuestra talla Pies no manejo Así que por favor ponme un comentario Diciendo Pues sale, tengo un 36, un 37, un 38, un 39, un 40 Lo que sea Me lo ponéis por comentarios Y si veo que hay demanda Habrá calcetines de LR ¿Qué te ha parecido Joey? Tío Vámonos a hacer parkour ¡Vamos! Chavales, no sé ni cuánto tiempo llevo sin venir al parque de parkour Y la verdad es que a este parque le hace falta un repaso Porque Bueno, ahora me va a sonar mal Para que se aprecie el resbalamiento ¡Dios! Se ha resbalado de verdad Mira, por ejemplo Yo que suelo hacer bien estas cosas Mira, graba No como yo, ¿verdad? Duele, eh No te grapas nada de nada Ayuntamiento de Huercal, por favor Yo creo que estoy que darle aquí un repaso Si queréis hacemos un evento Lo reinauguramos con pintura nueva Incluso ampliamos por aquí Mira, mira Este sitio realmente cuenta como monumento turístico, ¿verdad? Hay gente de toda España que viene aquí a Huercal de Almería Exclusivamente por el parque Mira cuántos huecos ya hay ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Eso pa' qué? Ya hay una farola solo No se puede ni aparcar además A lo mejor hay una fumada lo que estoy diciendo Pero imagínate Parque de parkour por aquí Para empalmar con esto No sé, yo suelto la idea Llevo mucho tiempo sin hacer parkour En mi parque de parkour Fíjate que parece un poco incoherente la frase Y más de ilusión O sea, no sé lo que vamos a hacer Pero nunca se sabe Y vamos a demostrarlo Xavi ¿Qué propones? ¿Qué te apeleses, saltar o jugar? Jugar saltando ¿Y saltugar? Portugal Mira, hay una cosa que está aquí con Sergio Saúlio Mira qué gracia son A ver Vamos a empezar Vamos a empezar así de verdad Dame la cámara Vamos a empezar así de verdad Dame la cámara Toma ¡Ah! No, no, quita esa mano Claro, es que tienes que reaccionar así Porque si flexionas te das Sí, tienes que hacer una reaccion del fondo de quiño ¿En serio el primer salto del día esto? Sí Pues ya menos el segundo Vale, voy a pincharla Voy a pincharla, confianza Vale, vale, vale Venga, segunda fase Bueno, claro Si este es el primer salto Vamos a lo siguiente ¡Fase! Dos El rebote Porque tienes que llegar así Y rebotar Claro, encima que para rebotar Tienes que agacharte Para hacer la preci Vale, vale Pero no lo hagas Recomendación personal Si empezamos con tu reto Luego pondré yo reto también ¡Ya veremos! ¿No vale cogerme los huevos? No ¡Huevos! ¡Ay! Vale, vale, vale ¿Estamos bien, no? Sí ¿Te piensas, Joey? Que yo estas cosas no las manejo Pero voy a hacer así Yo voy a enseñar una toma Espectacular de estas cosas ¡Ay! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Con las patas abiertas! ¡Hostia, loco! ¿Qué te pasa? ¡Hermano! 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 ¿Quién es que ahora me guste, Rigg? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pase 3 Lo mismo Pero al revés Ah, que para arriba Hay que agacharse para bombear Oye, pues ha sido fluido, ¿eh? ¿A que sí? Es que ya tengo más tríos en caerme ¿Quieres hacer una persecución? Porque te veo en el mood, ¿eh? Bueno, el caso es que no puedes caer Vale Alejandro se hizo pis en el saco de dormir Ahora, cuidado ¡A lao! ¡Bro! Pero eso, yo es que no llego, físicamente O sea... Espera, que me siento bastante ridículo Pero es que es mucha abertura, ¿eh? ¡Apertura! ¿Qué me ocurre? Ah, y para arriba No creo, no ¿Esos pasitos? Es que no llego ¡Oye! ¿Qué? No te lo esperabas, ¿eh, tontito? Vale, Joey Vamos a jugar mezclando tu terreno y el mío Vamos a hacer la Megadistain De quedarse sin hijos Mira, escúchame Saltar desde aquí a Megadistain Al hierro abierto Así ¿Hasta flipado o qué? ¿Te has empezado a jugar? ¿Tú has empezado? ¿Qué me gusta? ¿Qué es así? A ver, venga Está cerca Venga, toma, graba adelante Espera, que se me ha desatado el cordón ¡Dios, chaval! Te ha salido humito de los pies No, pero bien, ¿no? Pues sí, pues estás bien, ¿no? Pues sí A ver qué tal estás tú Buah, brother, me doy de una, ¿eh? ¿Se está arrepintiendo del Joey y de los retos que ha puesto? ¿Tú has abierto la veda? Ya, pero yo te he hecho tres retos semifáciles Tú me estás poniendo de primera la Megadistain Literalmente la has llamado Megadistain Pero es que es el nombre comercial, pero es fácil A ver Sí, sí Sol almeriense ya Me pongo moreno Tengo curiosidad por ver el Joey Voy, voy ya, voy ya Madre mía Voy ya Sí, tú mareate mucho No, 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 no No, 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 no ¿No te lo vas? Espera El Joey se ha hecho pis En el saco del ER En el saco del ER Te puedes rendir, ¿eh? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Los pies han caído Pero bueno, lo que importa es el resto Yo diría de que el pie para que el reto sea válido Es que el pie esté dentro de la barra La barra de Navarra ¿Qué ves? Has puesto la mano en la barra Pero para no irme para adelante Pero las piernas no iban para abajo Venga, ponlo bien ya ¿Ponlo bien? Vale ¿Qué? Te lo compro, te lo compro Muy bien El pobre de cámara le he preguntado a Joey Ya no que lo haga él o no Sino que si se podría hacer el reto Es meter a Megadisten Al pequeñito Al largo Que cambia esto Pero esto es una diferencia brutal Claro, pensad que aquí Estamos al lado Y vale, tienes poca recepción Pero desde aquí Es mucha parábola Para caer en seco Voy a llegar y va a sonar la una ¿Te lo ves? Haz tú primero Que yo le hice ahora A ver, voy a hacer una pequeña progresión ¿Vale? ¿Me agraba? Esto es lo que hemos hecho antes ¿Qué? De ahí me ha dado miedo Ha rozado, ha rozado, ¿eh? Este ya me ha dado mal rol Vale, bueno, bueno Oye, tranqui ¿El qué? ¿Qué has dicho? Una última de aquí Caramba, dices, ¿no? No, ahí no le da bien Joey, opinión sincera, tío Esto es bruto Esto es bruto, bruto ¿Pero lo ves viable o...? Yo lo veo viable Más para ti que para mí Tú lo puedes hacer Yo puedo intentarlo Vamos a por ello, chavales El Joey ha abierto la veda De quedarse sin iscos Haciendo parkour Y vamos a luchar por superar el reto Y no quedarme sin hijo Voy a hacer una en post Para que me entendáis lo que es Saltar desde aquí Es que no tiene sentido ¡Adelante! Dale con las balalaicas ahí a tope No, 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 no Ha tocado el pantalón, ¿eh? ¿He tocado en serio? Ha tocado el pantalón Hay pruebas fehacientes del acto ¿Qué hago? ¿Saltos más para arriba? Sí, para más impacto Un poquito más impacto Un poquito más impacto ¡Grava! ¡Innomil, madre, vil, 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 santi! ¡Madre de Dios! ¡Qué miedo! Ahora, eso sí Joey no sé lo que va a hacer ¿Quién es ese Joey? No lo conozco Es el más difícil con diferencia, ¿eh? Menos mal que en la prueba he fallado Me has dicho que toco con el pantalón Y me he concentrado 10 veces más Y he hecho mucha más fuerza para no bajar nada Es que a mí me dices eso Y yo me concentro 10 veces menos ¿La progresión? ¡No! Ahí me daba 100% Yo creo que tengo las piernas más cortas que tú o algo, ¿eh? No sé Para que me dé Esto es el rango que puedo bajar Aquí me estoy tocando ya Mira, mira lo que puedo doblar la rodilla O sea, tengo que caer así Cae como el quiño Uf, estoy viendo ¡Raya, eh! Estoy viendo que se va a liar, ¿eh? ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho, Joey! ¡Caro! Cada paso para atrás es 30% más de fuerza Sí, lo sé, lo sé, lo sé Vale, eso está muy bien ya, ¿eh? ¡Fua! Oye, te veo bien, ¿eh? Te veo fresco como una paracota ¿Qué te acabo de decir? Me veo fresco como un postre Línea recta Es por esto Fresca O sea, eso sí Como son súper ligeros No me frenan nada los impactos de bolinga No te frenan nada Nada Frenar a nada Ahora, duda real ¿Lo vas a hacer? ¿Sí? ¿O no? Voy a hacer, a lo mejor Como mucho Una progresión más Y voy Vamos, vamos, vamos Yo te quería molestar a ti Te quería tocar los huevos al final Te los golpeo a ti Me lo van a golpear a mí Lo que tú veas Si no, pues no Yo quería jugar 5 minutos, ¿sabes? Pero no veas La rendición es una opción ¡No! Vale, vale, tranquilo Para que tú me digas, Joey En verdad, si no te lo ves, no, bro Ya en serio, estoy rayado, ¿eh? Y yo también Pero no me voy a rendir Voy Ponte, ponte, ponte Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos También estoy de preservación en plan Brother ¿Eres tonto o qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Por qué? ¿Para qué? Y luego me acuerdo de la gente que apoya el vídeo diario La gente que nos da likes Que se suscribe Que nos sigue a todos en las redes Eso es amor puro No puedo no hacer esto Pues dale Me he reventado Es que te iba a decir, estás bien Pero es que Se me ha subido ya Se me ha subido los riñones ya Dios, voy a vomitar Es que esto está duro, ¿eh? Sí, sí que lo está Lo mío es lo que no va a estar duro nunca más Del 0 al 10, dolor 200 No sé cómo ayudarte, no sé qué decirte Estoy un poco No me mires, no me hables Durante 20 años Mira Y ya luego te comento Si quieres yo me voy Te dejo aquí para que te sinceres con tu gente Me voy a dejar la GoPro y se va Se me han quitado el aire Me pondré bien, chavales, no os preocupéis El dolor es efímero Las pulseras de línea recta son eternas Mira Y está Batman ahí vigilando, ¿sabes? Sombra es la sombra, ¿no? Me da un tirón en el huevo derecho ¿Te ayuda a levantarte? No ¿Te ha dejado dormir ahí tranquilamente? No ¿Qué hago? No Las personas que tengáis testículos Sabréis lo que es esto Creo que se me ha subido un huevo al cerebro Se ha ido a contestar al teléfono Voy a fingir que me muero Ya verás cómo se arrepiente Ayuda 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 Ah, me muero Casi que es en la misma posición Es que, claro, te diría Si fuese un eguince o algo Te diría, pues, hospital y tal Te pico un golpe en los huevos Estás bien O sea, estás Uy Ay, cabrón Te estaba haciendo un susto ¿Cómo te fuiste a hablar por teléfono Y me dejaste aquí tirado? Pues si me dijiste que me vaya Que te dejaste solo Es verdad Amor, pues da igual Creo que me puedo levantar Toma, coge la cámara Que no la puedo levantar No se ha pasado mucho ¿Te has levantado tú solo? Sí Dios El principio del vídeo de nunca se sabe Estás blanco, eh Parece que me haces algo importante Veníos a hablaros de un libro Believe in yourself Cuéntame más Pero es que te voy a contar Que hay Que no se pasa ya Yo creo que debería apagar la GoPro Y dejarte diez minutitos En plan De chill, ¿no? ¿Y si me pasa algo? ¿Lo vas a repetir? Es que lo veo muy poco posible eso, eh Ha sido un reto que te he puesto yo Pero ha empezado tú con estas cosas Me he puesto un nivel muy bajito Todo el mundo Hay que seguir la tradición Y poner muchos comentarios a Joey De Recupérate de la costilla Recupérate del huevo De la espalda Del tobillo De los tobillos Del otro huevo Y de qué más Se me ha olvidado ya todo Que se recupere en general, chavales A reventar la banda de los comentarios Voy a dejar que Joey Repose un ratito Daré corazón a todo el mundo Que le diga cosas de Recupérate y tal Poner algo ingenioso Con el tema de los huevos Y nada, ahora hablamos Chavales Tenemos al Joey de pie Conclusión ¿Cómo vas? Creo que puedo repetirlo ¿Que vas a repetirlo? Manda huevos tú ¿Sabes lo que puede pasar? Que te des otra vez Tengo 50% posibles de estar en el mismo sitio No me esperaba yo este giro dramático Del acontecimiento, eh Vea, vea O sea, prueba No sé ni hablar Estoy nervioso ya A una prueba primero ¿Al pequeño? Vale Primero al pequeñito Vale, dale Vale Oye, pues la ha hecho muy bien, eh He ido así todo el camino Pues Aquí tienes el reto Bueno, fluyendo ya y todo ¿Qué hago ahora a repetir? Lo repito Aguanta el impacto bien No, 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 no Pero no era mala, ¿no? ¿O sí? He hecho lo mismo que la otra vez Antes he hecho así Pero me ha cedido Y me he hecho Placa Venga Otra vez no, bro Volga Volga, volga ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vámonos! Esa es la actitud ¡Muy bien! ¡Wow! Estaba muy rayada de que te viese de nuevo, te lo juro, ¿eh? ¡Ana que yo! Ahora sí que sí, chavales, lo vamos a dejar aquí Me ha gustado que al final, en vez de ser un final triste, con golpe, con lesión, con trauma de Joey Ha acabado con autosuperación ¿Ahora qué? ¡Nada! Joey, ¿algunas palabras? ¿Algunas palabras? ¡Muy bien! Muchas gracias Esto es una historia de superación Una historia de valentía La historia de dos hombres con un mismo destino Y unos mismos pantalones de línea recta Disponibles en la página web www.lasegural.com Y tienes un envío de 24 horas A no ser que sea domingo, navidad o el fin del mundo O haya ganado la Copa del Rey Juan Carlos No sé por qué he dicho eso Chavales, mando un abrazo muy fuerte Nunca se sabe Al final vine al parque de parkour y mi entrenamiento ha sido Oye, cuenta así brevemente la razón por la que estamos aquí tú y yo solos Y vamos a hacer un reportaje para la televisión Pongo el audio de la tele que me ha dicho Eh, buenos días Alex Mira, me acaban de llamar de Canal Sur para decirme que tienen que suspenderlo de hoy Porque, bueno, como es un programa sobre la actualidad que va sobre la marcha Resulta que ha habido un incendio en un camping en la herradura Aquí al lado de la provincia de Granada Y les mandan para allá a cubrir la noticia y toda la movida esa Así que, bueno, estas cosas es lo que tienen Que la actualidad... Nunca se sabe Estas cosas es lo que tienen, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe Si ha hecho un nunca se sabe Habíamos venido al parque de parkour para grabar un reportaje para la tele Y nos hemos quedado sin reportaje por un incendio Nunca se sabe Nada chavales, unazo muy fuerte Y ya no esperemos mañana Porque siempre pasa... Eh, mañana a las 3 de la tarde cada día ¡Adiós!